Yo sé que es imposible decirte y adorarte Que es un pecado amar, olvidarte el bosque Pero no importa vida, solo que no sé la noche Aunque después llovemos mañana al despertar Soñemos que los dos estamos libres Soñemos en la gloria de los tragos Soñemos que ya nada nos separa Y que somos cuerdas almas que nacieron para acabar Soñemos que me quieres si te quiero No importa, no importa Me hacía grande perdón Y los besos se le empiezan a mi beso Y los únicos besos morirán con nuestro Yo sé que nunca nadie podría separarnos Y aún no está pronto, no es un día en mi pared ¿Acaso en otra vida? No importa, no es un día en mi pared No importa, no es un día en mi pared Y nunca más lloré Y nunca más lloré No importa, no es un día en mi pared Y nunca más lloré Gracias.